¡Suscríbete al canal! 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 por ejemplo, que ya he sido ponentes, que es una voz con cualquier otro texto. Y esto está bastante. Y esto es lo que me quedaría yo sola, que ya he sido, que ya he sido elegido ponentes, que es un componente, pues el modo que no me está. Vale, es fantástico. Por mí, es un poco de tiempo. Pero como me gustaría que me escuchara, ahora hiciera un poco difícil de una reflexión, que está en nuestra reflexión, o es lo que yo quería poner, que es, yo hice una reflexión respecto al papel de las ponencias de los eventos, y esto es lo que me quedamos, porque bueno, gracias a todos, y me gustaría que me acompañen a esto conmigo, en esta reflexión, antes de que me abresen pequeñas mentes, y del tipo de la supervivencia, del tipo de la supervivencia, me gustaría que me gustaría hacer preguntas, las primeras, para que organizamos eventos, dejando de lado, prepara económica, y los que tenemos, y los que tenemos que hacerla, que sería para que nos acompañemos, y en este caso aquí, pero no debería hacerlo, y entonces por qué, hacemos esto, porque sería esto, porque es la finalidad, los que hemos llegado a la supervivencia, porque es lo que tenemos que organizarnos, y la recuperación de la supervivencia. Y lo mismo con las señas, para que no vamos a charlas, cuando nosotros nos presentamos, y es que no, ahora yo cuando puedo necesito, si adquirimos esa responsabilidad, de tiempo sencillo, así que, me necesito hacer para estar aquí, en un cuadro legal, porque lo hacemos, ¿qué esperamos llevarnos al cambio? y la última vez, porque ya consistimos, ¿por qué insistimos? ¿por qué asistimos? ¿por qué estábamos la entrada? Porque todo el día, esperamos que podemos, llegar a la ley, de todo el resto. Entonces, pregunto, lo dejo aquí un poco, porque yo me he dicho, que no hay tiempo, las personas con las 3Ds, las 3Ds, las 3Ds, las 3Ds, las 3Ds, las 3Ds, las 4Ds, las 4Ds, las 4Ds, las 4Ds, las 4Ds, las 5Ds, las 5Ds, las 5Ds, las 5Ds, la ley. Desde el central que estoy por dentro, por qué, por qué es esto. Y por eso, cuando más saltemos, en WordDash, ustedes verán esto, desde elochete, en el de aquí, en el de aquí, acá tiene liste. Si hay liste delettarios, y se crean, en este número de restos, si tienes que hacer más de esta ciudad, o si tienes que la chaleadita, si tienes que ir a la chaleadita, si tienes que ir a la chaleadita, si tienes que ir a la chaleadita, una guapa como esta, o una que va a llegar, como la número tranquilo, y voy a hacer más como quise-me, una necesidad de un usuario de su vida. Y es un motor de ubicación, pero al contrario, esto es una locura. El objetivo de este evento, de WordPress y el objetivo de la gente es la desmultación. Es decir, que si no estamos con los eventos de este evento, yo, en este caso, yo, en este caso, lo que estamos en las cosas. Y todo es lo que se supone. Pero si vamos un poco a ver a nuestro evento, como yo le pregunto a Kyle, en cuanto a un aborto, si no a otro, o en cuanto a un aborto, se puede decir y contestar, que va a haber acercado a lo que nos suele ver, pero no nos puede discutir aquí, en la descripción, 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 a jugar a la subida, o antes, simplemente, a colaborar con todos los eventos a lo que ha usado mucho. Pero, lo que no podemos olvidar o no podemos olvidar, es que las huertas, en realidad, que nos ponen en charlas, y hay unas personas que han pasado mucho tiempo a seleccionarlas, cargándolas, y piensan que nos va a ayudar, o a hacer que nos vayan con las huertas mejor de lo que vivimos, y hay unas ponen tú, que necesitan mucho tiempo a pensar qué es lo que nos gusta más, y a cómo entreteneros más, cómo entreteneros más en las charlas, y cómo entreteneros más en la descripción, ¿vale? Me gustaría ahora, estar en esta grabación, y reportar la obtención. Para esto, te voy a llevar un pequeño viaje, para algunas, las otras, de las charlas, a las que por haber ido, me fui con alguien que cambió mi vida, profesional, personal, o simplemente la recuerdo, para que veáis un ejemplo, si hubo un día pasado, si hubo regulado, en este tipo de pasillo, pues, bueno, las charlas de la grabación. La primera, la charla que voy a contar, es una charla más grande, se llama congelación muy fuerte, que es el centro, en toda la dividida al lado, también es conocida como la charla de la boya, esa es la razón. Bien, me estoy hablando en esta charla, de una otra charla de 2017. Sí. Sí. Es curioso, porque en verdad, yo, eh, había, o sea, no recuerdo ver a Juan hablando de este tema, en persona, pero cuando busqué la charla, donde había hablado de eso, no la encontré, porque yo me he grabado, para mí, desgracias, de esta pregunta, pero, bueno, es casi esta charla la que habla de, de esto, bueno, porque es como un primer lugar de tener, los tipos de amigos, a las plataformas, a las plataformas, a las plataformas, que le vienen a ser en las redes sociales, y lo haremos con el podcast de a web, y de ahí, la distinción, con el que viene. Vale, entonces, esta charla, nos habla de, de, de qué, qué es el concepto, no sé si, de individualidad, es cualquier, es cualquier, es cualquier, es cualquier, como alguien, y que veáis miedo, y las otras cosas en vuestra web, pero bueno, sí que hablan, a ver, qué puede pasar, si sois un buen periodo de crear, de vuestro negocio, ascripción, y estar en el sitio, que no es de vuestra obra, que es básicamente, de los niños, de los niños, de los niños, que no es de vuestra obra, Es que he aprendido, que es aixarla, porque para mí, que es aixarla, pero para mí, porque lo he encontrado, y para mí, que es una de las cosas óbvias, que no puede pasar a pensar algo, entonces, es la explicación, la idea. Y aquí, esta charla, una de las cosas con las que me va a poder, es el tema de, límites condiciones normas, que tú vas a casar a la persona, Bueno, en este caso el colaborador en toda la zona, en una empresa, en todo el formato se dice, bueno, pues aquí las cosas hacen así, vale, tienes que hacer estos formatos, para que se hayan visto, digas que hacer esto, publicar esto de esta manera, no puedo estudiar tal cosa, te voy a penalizar y estudiar tal cosa, o no te voy a hacer que estudiar tal cosa, ¿vale? Gracias. 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 y la diferencia de la solución. También no hay nada que el perfil seguro, el individuo es todo de la tira, el individuo no tiene nada de su neto, y todo lo que es lo que se pasa con ellos. Entonces, bueno, cada vez que alguien le puede pasar a otro con su compañero, es que el que encuentra uno a la vuelta, pero todo es la diferencia, la vuelta a otro, la vuelta a una de las especial, si pasa algo, que se toma muy difícil hacer el gobierno, por ejemplo, es por el estilo, la prioridad de estas empresas va a ser que que no se lo hagan, 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 que no se lo hagan. Si eso incluye que tu contenido sea algo, eso es lo que va a hacer. Pero si eso lo incluye, lo que sea es lo que va a hacer. Cuando tú puedas hacer seguridad de tu huele, porque no es peligro para ti, tu prioridad es que tu contenido, o sea lo que sea, sea lo que sea. Si te lo hagan, si te lo hagan, no es peligro para ti, tiene que ver muchas cosas igual y pues algo que tiene que ver social, bueno, yo soy de laamericanza, y el derecho también es la identificación, esto es una empresa bastante personal del que es que, no es verdad, yo no querré que esteksan quiere de seguir deshaciendo lo mismo que el doctor que empezó a hacer detalles, después de poner algunos consejos, que no tenía que ir a clase y el tipo sí que apuntará a hacer detalles, o sea, porque ya lo vimos, aquí ya hace detalles, entonces a mí me parece que es importante para mí lo puedes tomar, pero es lo que ya dijo, es que ya lo estoy hablando, lo quiero palpear, lo tienes que empezar, o quiero que de esa cuarentena, que la mejor que sea, cuando tú estás protegido, lo tienes que ayudar, entonces lo puedes hacer, porque tú vas a estar a otro sitio, vas a hacer, porque ya tienes que estar en el internet, es una cosa que tienes que tener en cuenta. Y por eso me la componen en la publicación, donde organizamos el tipo de hacer algo como el mismo sitio, ¿no?, como es que en Australia, que hay en la ciudad, donde tienes que tener este web, donde tienes que tener este web, y Instagram y redes sociales las utilizan para discutir eso que fue en este web, de tal manera que tú puedes crear un contenido, y con ese mismo contenido adaptado a las redes sociales, pero tú no creabas un contenido web, de tal manera que tú estás en el sitio social, y tú te vas, eso es lo que tienes que hacer. Un choc ir a lukebola, y vosotros tinha eso y a su mujer que él metía, y te danza prop durejas, y, viva, y tu tienes que sacar algo a la verdad, No hay nada, no hay nada, no hay nada. que nos funcionan en el play. Siento que sí, estaba con un compañero para la fecha y en este momento, especialmente en el que se ha hecho, en el que se ha hecho, y claro, sobre todo, antes había muchísima objeción con el papel, y pensamos que se lo faltaron todos. Y de eso ya está, ya se creó, en el radio, que se nos ha creado, y de repente, una vuelta del teléfono. Entonces, a través de Javier, que se ha hecho, me voy a preguntar, 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 y, ¿qué pasó a mí? Y yo me he dejado una discusión, y yo no me puse a hacer lo que hago, y yo dije, yo voy a preguntar, y él sí, dijo, bueno, tengo que persiguir más, y entonces, porque el favorito, el presidente de Javier Leite, era la que el que yo, entregué, y la que sucede, que yo iba a empezar, y, en la que yo iba a hablar, de hacer cosas, que si bien, para mí, la que yo la juego, y de ser Estados Unidos, por ahora, lo que yo le hago ahora, en estos estudiantes recién lo cambiamos, en este foco de mi negocio, no solo la posibilidad, yo he tenido un poco de conexión con el marxístico, pero era muy sencillo, con el ingenio de este tema. Entonces, para tener la presencia especial, es una intercomercia. Acabé con la parte del desarrollo, yo también considero que hay ingenio para hacer esto, con el diseño de la construcción, es un diseño de la construcción de la construcción, y, ahora, dijeron que hay una posibilidad como decía, no se va a decir para las cosas críticas, es decir, a la construcción de la arquitectura, sino que lo ha dicho antes, al que es una construcción de la construcción de la construcción. Aquí hemos dejado, así que se nos va a presentar a esta construcción de las propiedades, ahora pasamos a hacer una construcción, esta es una charla de los alumnos de la construcción, lasera de los alumnos de la construcción, la variedad de luz, si se puede ver, si se puede ver claro, se ha dicho que lo van a los morires, este es un formado, este queda, este es un caso, este es un caso, este es un caso, este es un caso, este es un caso de esta charla, bueno, aquí vamos a ayudar con vosotros a prescribir. Si hay, con el tiempo de voz, no es un producto que no está muy, muy agarra, porque es un caso de este, que es para mí un poco muy dulce, un caso de la construcción. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí.